Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La verdad que la obra pública es indisociable de uno de los roles que el Estado tiene que cumplir, que no puede delegar, sobre todo en una provincia tan grande como la nuestra. Sería muy difícil si el Estado no interviene con la obra pública en la región sur, por ejemplo, desarrollar en esa región infraestructura de caminos o de lo que imaginemos sin la inversión que en este caso el Estado hace. Pero también me parece importante destacar que la obra pública es clave para desarrollar la economía de una comunidad y de una provincia. Y de esa perspectiva nosotros también observamos la obra pública desde el primer momento. El plan Castelo es demostrativo de ese concepto porque si bien es muchísimo el dinero que la provincia comprometió, sabemos que es una inversión que permite mejorar el funcionamiento de la economía provincial y que en ese mejoramiento crece la economía, crece nuestro producto bruto y que esa inversión finalmente se va a terminar pagando sola con la mejor actividad económica que la obra pública en este caso genera. Con los caminos ni hablar, estamos hablando de la 8 y de la 6, dos rutas primarias que tiene la provincia, pero que seguramente cuando una ruta está funcionando también activa y despierta actividades que capaz que hoy mismo no estamos dando cuenta que pueden existir. Los caminos, la red de caminos, cuanto más intensa sea, más posibilidades genera para pensar en las actividades que pueden despertarse a la vera de esos caminos. Que podamos estar avanzando en el terreno de la obra pública en un contexto tan complejo como el actual es de por sí una enorme noticia. Para que hoy estemos acá visitando esta obra, hubo un trabajo importante y en eso quiero marcar el trabajo técnico, Raúl, de todo el organismo de lo que es realidad rionegrina. Ustedes ven la cantidad de ofertas que tenemos, bueno, eso marca también una situación bastante particular que estamos atravesando, la obra pública no está atravesando el mejor momento, así que agradecer a las empresas constructoras que han confiado en el gobierno de Río Negro. 11, ¿no? Tenemos, Raúl, en tramo 1 y 8, tramo 2. Lo que es un número importante en este contexto, así que agradecerle a todas las empresas que van a participar. Y lo otro que me parece que es importante destacar, y en esto hablando sobre todo del contexto y la situación en que estamos atravesando en general, tanto financiera, política financiera, y económicamente, qué está pasando en Río Negro, que me parece que es una cuestión que hay que destacarla. Bueno, hace poquitos días estuvimos con el gobernador inaugurando obras de gas en el Bolsón, tenemos para inaugurar obras de gas en Darwin, en Godoy, estuvimos inaugurando la estación transformadora de Conesa, Plan Castelo, estuvimos inaugurando el edificio de energía esta semana en Cipoletti, con lo cual, digamos, el gobierno de la provincia se ha planteado, y nos hemos planteado, por sobre todas las cosas, tratar de sostener la obra pública. ¿Esto qué significa? Un Estado presente, digamos, un Estado que necesita interpretar cuál es la necesidad que tienen los vecinos, y estar presente, por lo menos desde nuestro punto de vista, con la obra pública nos parece que es una forma importante. Gracias. 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 Gracias.